En el proceso mensual, más tardío de su historia Con una amiga del colegio, a la que le compartió su memoria Le contó que dos meses atrás, con aquel muchacho fugaz Hicieron tremendo pastel en aquel viejo hotel El anciano facultativo, después de las pruebas, anunció el positivo Y para estas alturas, el futuro padre ya era un objetivo Y mientras un rotativo, anunció la brillada utopía de la deuda externa A esa niña le fabrica a su pecho una sabia materna Llevas una estrella en tu vientre, llevas una vida que la queda A su ingeniero, no quiero Por este amor, quizá puede quizá consejo Quizá como si tú, poeta medio lo controla Amor, quizá una idea, quizá una solución Ha buscado entre sus amigas, el mejor de los consejos Llegó antes de una inyección, hasta una sopa de cangrejos Y sin una menor precaución, tres médicos le dieron su cotización Mientras le anuncian en la tele otra devaluación Llevas una estrella en tu vientre, llevas una vida que la queda A su ingeniero, no quiero Por este amor, quizá como si tú, poeta medio lo controla Quizá como si tú, poeta medio lo controla Esa estrella en tu vientre, no le digas perfecto Si lo hubiese hecho conmigo Hoy pondré a un alma, a tu sol Heavy metal o no, te lo dije que era fuerte